Música Pendientes, pendientes con este tema Hoy nos acompaña aquí en esta visita, en esta transmisión especial desde Autos Acapulco, Neistán y la Avenida Cuauhtémoc, nuestra amiga Marcela Portela ¿Cómo estás? La sonrisa de la pantalla Ay, muchas gracias, que gusto estar de nuevo contigo Igualmente, gracias por acompañarnos Marcela en esta ocasión Pues desde este lugar, ¿ya viste cuál va a ser el que el del 2015? Ya, yo estuve escogiendo antes de entrar, ya dije cuál va a ser el mío, ya tengo que comprar dos propuestas ¿Vas a llegar hoy a casa y vas a decir, sabes? ¿Qué quieres? Que se me cruzó por el camino y ya Claro, y es que este viernes, este sábado, este fin de semana, mañana por cierto Empieza la feria, la feria de los seminuevos también, ¿no? Entonces tanto Autos Nuevos como Seminuevos van a tener una buena oferta Así que tenemos una buena oportunidad Es muy buena oportunidad Así como la que se viene Marcela, Marcela está al frente de la promoción Así es De, ¿sí dije bien? Promoción y difusión Bueno, promoción de la Universidad Americana Y es que ya vienen las vacaciones del verano Y por lo pronto también la universidad tiene listo todo para justamente ocupar el tiempo Así es, Marco Muchísimas gracias por permitirnos, como siempre, estar aquí con ustedes Y efectivamente como cada año que ya es tradición en la Universidad Americana de Acapulco Vamos a realizar un campamento de verano En donde ante todo le damos a los papás una seguridad Para que sus hijos se diviertan y aprendan durante tres semanas este año Porque debido a que las clases terminan un poco más tarde Y nosotros iniciamos escuela en la universidad Serán tres semanas que les vamos a prometer a sus hijos diversión y seguridad Y es que ya estamos a la vuelta de la esquina ya En dos semanas prácticamente se acaban ya En dos semanas se acaba Y en dos semanas se acaba, digamos, se acababa de junio Y empiezan los, ya lo que es nuestro curso de verano Exactamente empezamos el 14 de julio El 14 de julio Y como todos los años, Marco En nuestro campamento tenemos un tema Este año será sobre tradiciones de Acapulco Leyendas y tradiciones de Acapulco ¿Para qué edades, Marcela? Son a partir de los cuatro años En adelante a 16 años más o menos De los cuatro a 16 años Claro, que hay que ir divididos con sus grupos o sus edades Así es ¿Y qué actividades va a haber en el curso? Mira, va a haber kickboxing, va a haber natación Cuentos y leyendas Que además van a estar a cargo de la doctora Blanca Reina Que creo la mayoría de nosotros la conocemos en el ámbito cultural Y ella será la encargada de precisamente contarles Estas leyendas y cuentos Sobre las tradiciones de Acapulco Va a haber baile, pintura, manualidades, fotografía y ajedrez Serán las actividades deportivas y culturales Que tendremos en el campamento Muy bien, yo creo que vale la pena que usted se acerque Lo importante de todo esto es que también Las condiciones del lugar se prestan para todo ello Es decir, la universidad tiene espacio para esto y más Así es, contamos con una universidad Con una infraestructura perfecta para esto Con una alberca semiolímpica preciosa Contamos con las aulas Contamos con un pequeño auditorio Para que se puedan proyectar películas Contamos sobre todo también con docentes Que son y que garantizan Ese conocimiento y esa diversión Para los niños Y para los jóvenes todavía Pues ya hay que hacerlo Hay que de una vez irse anotando Porque me entiendo que el cupo es muy amplio Así es, el cupo es amplio Las inscripciones ya están abiertas Pero bueno, nosotros ya estamos abiertos Para que ustedes puedan ir e inscribir a sus hijos Y a los jóvenes Marco, para este campamento Que como insisto Los niños van a reencontrarse Y enamorarse de Acapulco Con este campamento Que es algo interesante para nosotros Fíjate que sí, yo creo que el ánimo No solamente se trata de entretenerlos Sino también de que se aprenda Pero que se aprenda Digo, no van a ir a la escuela Es un curso Pero que sirva de entretenimiento Y que se lleve algo por ahí Un aprendizaje Y que mejor adentrarlos En las bondades que tiene nuestro estado Exactamente Porque de repente los niños dicen Ay, ir a la escuela Después de estar en la escuela Aquí van a olvidarse Que es una escuela Van a olvidarse de todo Porque se van a ir a divertir Y van a aprender sin darse cuenta Así es Pero se van a divertir Pues ahí está la invitación Nuevamente Marcela Invita a nuestro auditorio ¿Qué días? ¿A partir de cuándo? Mejor dicho ¿Y hasta cuándo es el curso de verano? ¿En qué horario? ¿Y qué hay que hacer para las inscripciones? Claro que sí Marco Pueden ir a la universidad Nosotros estamos abiertos De 8 a 2 Y de 5 a 8 De lunes a viernes El campamento inicia El 14 de julio Al 2 de agosto Va a ser de 9 de la mañana A 2 de la tarde Les garantizamos seguridad Ya pueden ir a inscribirse Tienen que ir a nuestro inscribirse O hablar a los teléfonos 4 69 17 00 La extensión 10 18 Ahí pueden tener toda la información Y si me lo permites rápidamente Marco También va a haber un curso de natación Para los niños Que tengan menores de 6 años Va a ser de 6 a 7 De 6 a 6 De 4 a 6 perdón Y de 5 a 7 A partir de 7 años en adelante Claro Para adultos Este también será A partir del 14 de julio Al 8 de agosto Este se extiende un poco Y va a ser de 2 horas Porque la primera hora Va a ser de activación Va a ser que boxen y baile Divididos entre la semana Y después una hora de natación Así que los jóvenes que tengan más De 14 años También tienen actividad Para poder ir a la americana Pues ya está Yo creo que está Más que bien preparado Este programa de actividades Para este curso de verano Y la universidad americana Que tiene Insisto Instalaciones muy completas Bien vale la pena Que usted Lo considere Marcela Portela Marcela gracias por estar con nosotros Una vez más Si alguien no lo alcanzó A notar el número telefónico Por favor Claro que sí Es 4-69-17-00 Y la extensión es la 10-18 O 10-17 Cualquiera de las dos Marcela como siempre Bienvenida Gracias Gracias por acompañarnos Salúdame a mi amigo Mario por favor Al señor rector De la universidad americana Claro que sí Y a todo el equipo Gracias A todo el staff Y el equipo De la universidad americana Donde también nos han recibido muy bien Una pausa Y regresamos con más Desde Autos Acapulco Nissan Aquí en la avenida Cuauhtemun No se vaya ¡Suscríbete al canal!